Canelo Pro, on the track Yeah, tú estás forzando En el mundo dicen que la vida que estoy viviendo es muy aburrida Porque no me llaman sus fiestas y menos su forma de vida Ellos no entienden cómo vivo así y puedo decir que estoy bien Si ellos cuando no beben un fin de semana sienten que se mueren Y yo andan buscando fama de que son duros y tienen ganas Quieren que todos vean cuando pagan por hacer bultos ellos se abanan Pero cómo van a impresionar a alguien los fines de semana Si explotan todo lo que tienen y después de luna vienen tan rana Están forzando demasiado, por eso hablo claro Y traje refuerzo pa' ayudarlo Muertos en delitos y pecados Pero traje vida, vine a resucitarlo Tú estás claro que tú no estás matando Y la gente sabe lo que tú estás pasando Tú has troteado mucho en la calle Empetelao pa' que te ponga un rango Cruz, Wendy, Balenciaga Tuya la tarjeta con la que pagas No hagas tanto cuento de hadas No hagas, buscan salir sin dar la entrada No pueden entender la parábola sobre el camello Ellos, pero viven alquilados con una casa en el cuello Bam, bam, balacera Es lo que el enemigo quisiera Verte tirado en el suelo Pero si yo acepto escudos saben hay manera Ahora no vivo yo Yeshua vive en mí Te asombrará, ya no soy ni la sombra de lo que veas en mí No son de nada, es falsedad La vida que vive en mentiras se va Pero qué más da si todo es manidad Ponga su pie en la tierra y viva la realidad Pero, na, no le pare, bro Porque tú crees que yo soy cristiano, bro RVK lo logró cuando Dios sobró Ahora no forzo que su mi corazón robó Pero tú sigues viviendo de apariencia Creyendo que va a vivir así todo el tiempo Cuando estás roto se te va la geva Y tu mente se te llena de remordimiento Te pone a pedir despertado para impresionarla Pero ya está tarde, te besa pa' que cojala En eso se te va la vida y estoy igualito Pasa petebando porque estás forzando Tú estás forzando Y que explota botella y tú mismo es que te estás explotando Haciendo un trozo de ligua en la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Déjate te inventando Tú estás forzando Y que explota botella y tú mismo es que te estás explotando Haciendo un trozo de ligua en la calle Pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Déjate te inventando Que tú vives explotando botella y la misma botella y que te está explotando Deja esa movie que si no hay abajo tú vas con el mambo Es que la calle te encendía Pregúntaselo a Gómez Día, manito Cambia de vía, que veo tu vida igualita a la tumba de Cristo Bajamos con un ritmo moderno pa' que no te ande limón a la copa en el infierno Si la paga de pecado es muerte Allá abajo te esperan tu doble sueldo Por eso yo no vengo con falacia Ni hablaste seguidora que yo tengo redundancia Nunca en aceite, siempre en la gracia Pues tú necesitas vida en abundancia Más que otros son los mimos Me siento oyendo una canción en rapid one Quieren private movie, no son ni teoría del instagram Me han computado, no sé qué programa le instalan Ellos pa' superarse se imitan, pero es que en qué que están Estos tigres me tripean gozu-swagger Dicen que son un bobo pero son niños de hockey Dime que los Kentucky do'l de network walkie-talkie Tú te ves en medio de un lío y de una vez te ponen tacky Cortan tus fichas porque yo estoy hecha Por un ser que me diseño para entrar en la puerta estrecha Hecha tengo mucha pero no tengo sospecha Porque el miso nueva ya no me he parado desde cosecha Pide a Dios que te cuide y tú mismo te opones A Dios le importa lo que haces a ti no te importan tus pulmones Si no soltaras la juca y ese mal boro pero Practica en el infierno te sé mi momero Soy caballero de la noche como Batman Pero esa droga se lo come como Pac-Man Vine a bajar la 103 en el noveno Como en la grande liga los asiaros de Chapman Nunca ando solo siempre con mis tropas Sale bendecido el que conmigo se topa Pal de años atrás no tenía que ponerme Y ya Dios me entregó hasta mi línea de ropa El reino lo arrebatan los violentos Estamos purificando el movimiento Estamos sacando la basura que hay en tu barrio Y eso que no trabajamos en el ayuntamiento Let's go, tigueres paqueteando Viviendo en una nube de que están coronando Ellos se doplaron, no fue por traccioneros Sino por la hernia que le salió por Queretá forzando Tú estás forzando Dí que explota botella y tú misma que te está explotando Haciendo un trozo de lío en la calle pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de estar inventando Tú estás forzando Dí que explota botella y tú misma que te está explotando Haciendo un trozo de lío en la calle pa' comer unos rangos Mejor pasar pa' este bando Deja de estar inventando Yeah, yeah, yeah Este es el remix oficial de Tú estás forzando Una vez más que si se puede Rubinsky, RBK Álex Linares, Lizzy Parra y Odanis B.S.K. Llevando el mensaje de una forma diferente Peter Medivier Llevando el mensaje de una forma diferente Llevando el mensaje de una forma diferente